Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una emisión más de El Ganso Informativo arrancando ya la semana, Nacho, entrando de lleno a este mes de agosto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, y buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos escucha también en esta transmisión del Ganso Informativo. Y hoy tenemos un gran programa porque vamos a hablar sobre varios temas. Bueno, de entrada, este, el día de hoy ha impactado mucho los medios de comunicación nacionales, la amenaza de un cártel muy importante hacia una periodista de milenio. Vamos a hablar sobre esto. Por cierto, ¿no? Se están tirando, es increíble cómo se tiran al suelo los gobernadores del PAN ahorita que están a punto de perder el poler, en particular Javier Corral y Carlos Mendoza Devis. Vamos a hablar sobre eso. A nivel, sobre el tema del Tribunal Electoral, hoy lanzan un fuerte guamazo a José Luis Vargas, bueno, de puesto presidente con una investigación internacional. Y, por cierto, demanda López Obrador a Gertz Manero que ya haya más acción. Ya está, como todos nosotros, los mexicanos altos, de que Gertz, la verdad es que las cosas se las lleve demasiado tranquilo. Por cierto, que a veces va que el gobernador del PAN de Tamaulipas lanza también amenazas, ahora contra Santiago Nieto. Ojo con el dato. El INE quiere más dinero para las consultas del próximo año. Bueno, con pretexto de las consultas, las supuestas consultas, va a pedir más lana. Por cierto, se reportó el fin de semana que Vicente Fox está infectado del COVID. El presidente ya habló sobre este tema. Y, bueno, pues, la esposa de Israel Bayarta, Marisa, está en este momento encadenando en la corte porque, por incluir que parezca, las responsables de gobernación de llevar su caso, sencillamente la están completamente ignorando. Es realmente esta simulación tremenda que todavía existe sobre este caso. Esto y más el día de hoy en el Ganso Informativo. Así es, Nacho. Como siempre, mucha, mucha información en este espacio, en esta transmisión. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos en esta Chapucero Network. También les agradecemos que esos likes nos ayudan mucho en estas redes sociales. Les invitamos a que se suscriban si no lo han hecho. No se van a arrepentir. Quédense con nosotros. Y vamos a iniciar, Nacho. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar, Marisa, con el tema de Israel Bayarta. ¿Cómo la ves? Fíjate que todos tenemos claro cómo, bueno, ya una y otra vez ha ido este tema a la mañanera. El presidente ha ordenado a Sánchez Cordero que ya haga lo necesario para liberar a este personaje inocente de hace mucho tiempo. Pero por incluir que parezca hay mucha simulación sobre el tema. Y lo peor es que la simulación no se está dando únicamente en los jueces, sino se está dando directamente en la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de dependencia de liberar a Israel Bayarta. Hace unos días, Meme Yamel, este, entrevistó a, bueno, Paulina Telles, es la titular de unidad de apoyo del sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación. Es la personaje central que debe estar apoyando a Israel Bayarta, a su esposa. Y lo cierto es que, no, para Paulina Telles no conoce a Mari Sáenz ni sabe nada sobre el caso de Israel Bayarta. O sea, por increíble que parezca, la funcionaria de Gobernación no, no está haciendo absolutamente nada. O sea, dice que no conoce el caso. O sea, esto es increíble. Vamos a escuchar aquí a Meme Yamel, que está entrevistando precisamente a Israel Bayarta, porque según eso, Paulina Telles no más no conoce el caso. Buenos días, Meme Yamel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a sus hombres, ayer Bayarta. Hola, Irene, ¿nos podrías contar, de favor, profundizando un poco más sobre la atención que te dio ese go? Paulina Telles acaba de declarar que no conoce a tu esposa y que no le ha dado atención a tu esposa, que no tiene algún escrito ni una petición sobre la atención que se ha dado a tu persona. ¿Nos podrías profundizar un poco más sobre este tema del proyecto de liberación que ofreció ese go y la atención que se te ha brindado a ti? Y a tu esposa, por favor. Mira, precisamente acabo de leer, qué lástima que no sabía que ibas a preguntar eso, pero aquí tengo yo documentos en donde desde 2019 yo le dirigí un escrito, precisamente una licenciada por un apellido, Martínez, en donde yo reconocí a mi esposa y a Ricardo, se va a ver, y además solicitaba yo una audiencia a través de la titular de la Secretaría de Gobernación del 6 de enero, eso fue el 6 de enero de 2020, y que la fecha no se me ha contado, porque yo vivo obviamente de bajar puertas cerradas y de exponer la situación por la que estaba llevando a mi esposa, que no es un conocido. La señora Tobina en su momento, en una cotización que me dio por escrito, ella dijo que ella desconocía a mi esposa y a todas las personas que yo en su escrito, hacía mención. Tuve que mandar un segundo escrito, más elevado, y de seguro por ahí lo debe tener mi esposa, una copia por ahí, y donde ella ya reconoce, y dice que sí, efectivamente, se reconocía, ella tenía el derecho de que mi familia, a la que yo, señalaba de personas que se den, le quiero dar la atención. Ahí lo tengo, lo tengo fachado, lo tengo con su nombre, con su sello, de hecho me llegó por correo, y eso lo tengo en la mano, cuando me instan y la tengo a cotidiar, lo enseño. O sea, es increíble, ¿no? O sea, la persona encargada de, en el gobierno de López Obrador, en la Secretaría de Gobernación, de darle atención a Israel Vallarta y a su esposa, para que liberen lo más pronto posible, ¿no? Esta señora Paulina Tellez, la unidad, la titular de unidad de atención a las víctimas, por así decirlo, dice que no conoce a la esposa de Israel Vallarta, y que, y que sencillamente no sabe nada del caso, ¿What? Y lo está diciendo Israel Vallarta. Esto, pues ha generado muchas, muchas, muchas preguntas, sobre la simulación, que también se está haciendo, finalmente, en la Secretaría de Gobernación, en este gobierno. Sí, hay todavía temas, o puntos, que no terminan de entenderse, ¿no? Porque, el presidente, cuando habla de los casos de tortura, cuando habla de todas estas injusticias, que se han dado en el país, y porque Israel Vallarta no es el único, es, pues obviamente, uno de los temas más mediáticos, por los personajes involucrados, hay ya una persona detenida, y, bueno, pues la pregunta es, ¿por qué en el caso de Israel, parece ser que estas, estos anuncios del presidente, no, no terminan de cuajar, no terminan de aterrizar, pues, sobre todo porque es algo que ha llegado ya a la mañanera, en varias ocasiones, en donde el presidente, ha dado indicaciones, pero parece ser que ahí, en la oficina de Olga Sánchez Cordero, como que no les agrada mucho, meterse a este caso, y lo van dejando ahí, siguiendo esta misma línea, de que, pues mantenga, se mantenga sin, sin, sin sentencia, sin movimiento, porque aquí lo que se busca, es alargar el caso, y que, pues Israel Vallarta, pierda toda su vida ahí, tras las rejas, entonces, sí, aquí deja, el caso este de Vallarta, deja evidenciado a Olga Sánchez Cordero, que, pues sí, también se ha mostrado, pues muy indiferente, ¿no?, sobre todas las indicaciones del presidente. Es pura simulación, esa es la realidad, pura simulación, es lo que ha pasado, ¿no?, en el gobierno de la 4T, en particular, secretario de Gobernación, en este caso, Israel Vallarta, Olga Sánchez Cordero, pura simulación, o sea, tanto así, que escuchamos, y bueno, ¿qué hizo hoy la señora, Mari Sáenz? Bueno, se fue y se encadenó, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso son, ahorita se está transmitiendo en vivo, directamente se pusieron en vivo, pero bueno, esto fue el momento en que se encadena, Mari Sáenz, precisamente señalando ese tema, vamos a escucharla. Entonces, ahorita, bueno, quiero, quiero que, me quede claro, este, vengo en una, 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 este, acción pacífica, y pues bueno, yo quiero decirles, que el día de la fiscalía, que fui a encadenarme, precisamente, fue en esta acción pacífica, haciendo esta acción fuerte, yo les he dicho, que voy a ir subiendo más de tono, más de tono, porque siguen las injusticias, y bueno, el día de la fiscalía, claro que sí, me atendieron amablemente, y bueno, también quiero agradecer al padre Solaldine, que está, sé que intercedió para que, para que se enterara el fiscal, que estaba encadenada, el día, afuera en un árbol, y pues hoy, hoy, este, a partir de ese día, pues nos atendieron amablemente, muy cordial, y quedamos, de hecho, ya estoy personalizada, también, por petición de mi esposo Israel, en la, ahí en la, en el, en el, en el, en el, en el caso de él, pero esta vez, la verdad que, este, bueno, esa vez, aparte de eso, pues nos atendieron, junto con el abogado defensor, quiero decirles, que el abogado defensor, no puede hablar, porque él, él, yo sí puedo hablar, pero él no puede hablar, porque, de hecho yo tuve que solicitar, un permiso en la judicatura, perdón, en, en, en la defensoría pública, para que le dieran la, la atención, y la, y que me pudiera acompañar, en la, en la cita, que nos dieron en fiscalía, por parte de la fiscalía. Bueno, bueno, ahí está ahorita, este, Barisáez, ¿no? También denunciando, el tema de, Paulina Tellez, eh, hace unos días, se encadenó, en la fiscalía general de la república, en lo que está señalando, y ahora se encadena, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pero, aún así, la simulación es terrible, ¿no? O sea, la verdad es que es censurable, estas cosas, y porque, lo, el gobernador se lo está diciendo, y ya ves, el elefante romático, no más, no camina. Sí, otra, otra raya más al tigre, ¿no? En el caso de Olga Sánchez Cordero, pues, donde desafortunadamente, pues, no sé, yo, yo no sé exactamente qué, qué, qué haya detrás, ¿no? pero, es un hecho que allá en la CEGO, pues, cuando menos se decidió no meterle la velocidad, no avanzar en este tema, no sé si es una agenda personal de ella, de algún grupo que está cerca de ella, pero el caso es que no, no se ha tenido el avance, ¿no? No se ha tenido los resultados esperados, cuando menos en el caso de la propia Mari Sáenz y de Israel, pero sobre todo, pues, no se ha visto la respuesta a la indicación del presidente, que esto es lo que, pues, de lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, ya esto llegó a la mañanera, ya el presidente ya habló sobre este tema, dio indicaciones, ya llegó Alejandro Encinas, llegó Olga Sánchez Cordero, ya es un tema muy manoseado, porque, bueno, pues aquí hay muchos nombres poderosos, involucrados, pero ya desde que se alcanza la orden de aprehensión en contra Cárdenas Palomino, Nacho, ya esto debía haber tomado un giro mucho muy distinto, porque, bueno, Cárdenas Palomino es el autor de todo este gran montaje, y, pues, yo pensé que después de esta detención íbamos a ver más movimiento en el caso de Vallarta, pero, pero la siguen haciendo de largas, ¿no? Que eso es lo que llama la atención. Y en ese sentido, Mauricio, hoy el presidente López Obrador le dio un fuerte jalón de orejas a Gertz, señaló que, bueno, habló bien de Gertz, pero dice, caray, es que falta ver más acción, es que, es que hay muchos vicios, pero la verdad es que Gertz necesita ver, hacer más acción, esto es muy fuerte, vamos a escuchar. A la fiscalía, pues que, este, ayude más, el fiscal, Alejandro Gertz Baneros, es un hombre íntegro, es una gente recta, honesta, le tengo confianza, este, lo conozco, y sé que es incorruptible, lo que siento y lo comento de manera respetuosa y fraterna, es que hace falta más acción, empujar más el elefante, porque hay que estar, este, constantemente, atendiendo asuntos, y, pues en la antigua procuraduría, pues se, crearon muchos vicios, como en todas las instituciones, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, ya lo estamos viendo, se constata con mucha frecuencia de que los jueces actúan por consenso. Y esto es un reclamo, sin lugar a duda, nacional, ¿no? Ahí sí López Obrador, debe reconocerse, que finalmente, hace suyo, un reclamo, nacional, ciudadano. Confiamos, creo que la mayoría en Jets, no consideramos que sea corrupto, que sea pillo, o que esté vinculado, a crimen organizado, pero al mismo tiempo, si vemos, esta falta de acción, que por cierto, en la UIF sí existe acción, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, en la UIF hay acción, hay acciones, hay bloqueos, hay investigaciones, después hay pleitos, etcétera, hay reacciones también, pero con Jets, Mauricio, no han sido así las cosas, algunos casos sí caminan, pero se vuelven a trabar, otros no saben ni qué onda, y son tantos que realmente es difícil decir que Jets está haciendo rápidamente su trabajo, o velozmente, y el obrador, pues está asumiendo esta demanda nacional de, y creo que es correcta, más acción. Sí, es algo que, pues se ha venido comentando mucho en redes sociales, ¿no? La manera, el contraste que se da entre Santiago Nieto y Alejandro Gers, Santiago hablando de investigaciones, de cuentas congeladas, de avances por aquí, avances por allá, ¿no? De candidatos, de exfuncionarios, de funcionarios que están, pues todavía, este, trabajando, mientras que, en el caso de Gers, pues realmente, pues es muy poquito, ¿no? O sea, pues detenidos, pues que te gusta este señor Lavalle, del caso Lozoya, uno, nada más, uno de todos los acusados y señalados por Emilio Lozoya, solo hay un detenido, ni siquiera el propio Emilio Lozoya, que es otra parte, se le hizo bolas el tema de Cabeza de Vaca, aunque hay que decirlo, no fue toda su responsabilidad, porque ahí, pues él ya consiguió la orden de aprehensión, solo que no lo dejan detenerlo, bueno, ahí sí, cuando menos, sí se avanzó, pero, todo lo demás, pues todo lo demás, ¿qué? Ya también tiene una serie de denuncias en el ámbito electoral, por ejemplo, está lo de Samuel García, ¿no? Ya se denunció, está en la Fiscalía Electoral, que depende de la Fiscalía General de la República, entonces, pues hablamos, hablamos de casos, hablamos de la orden de aprehensión, ¿te acuerdas? Que sonó de Luis Videgaray, que si se la dieron, que no se la dieron, ¿y qué pasó? O sea, realmente no se ha avanzado, no se avanza en este tema, y el problema es que Santiago Nieto solo puede denunciar, él no puede conseguir una orden de aprehensión, solo puede denunciar y congelar cuentas si es que haya una autoridad extranjera que lo está solicitando, no tiene tantas facultades ya en este sentido, y entonces depende de Alejandro Gertz, yo creo que también esa es parte del pleito y las diferencias que se dan, oye, presidente, toma este reclamo, yo creo que también él está, pues, esperando más, ¿no? yo creo que el temor lo ha dicho en algún momento, lo ha expresado de Alejandro Gertz, es la dificultad del sistema legal, ok, sí sabemos que nuestro sistema está ahí para cuidar corruptos, ¿no? O sea, se construyó para protegerlos, pero yo creo que se está cuidando de más, pues yo creo que él debería ya agarrar las investigaciones, judicializarlas, sí, algunas van a cuajar, otras se las van a rebotar, pero yo creo que finalmente también hay varias de ellas que pueden ya discutirse en el poder judicial, que la ciudadanía, por ejemplo, haga su parte presionando a los jueces también para que no estén empezando a liberar de responsabilidad a estos culpables, ¿no? Que ya no quede en las manos del fiscal, que quede ahora en el terreno del juez, porque si no, entonces nunca vamos a saber qué jueces están corrompidos y qué jueces no lo están, entonces yo creo que aquí eso es lo que tiene que hacer que es ya empezar a meter estas órdenes de aprehensión, ya pues resolverlo, porque ya lo soy, ya tiene ya más de un año en México, Nacho, y no más no se avanza, tampoco en este caso. Sí, la verdad es que es un fuerte reclamo y bien dices tú, Mauricio, mientras al frente Santiago Nieto, pues si da notas, por ejemplo, apenas el día de hoy, en Milenio, aparece esto, hablando del tema del tribunal electoral, ¿no?, que en Estados Unidos, España y Canadá ya investigan a un magistrado electoral, a José Luis Vargas, el, bueno, de puesto magistrado electoral, señala precisamente la unidad de inteligencia financiera, o sea, mientras, fíjate, hoy el presidente habla de que Hertz necesita más acción, en la UIF, ya activaron investigaciones en Estados Unidos, en Europa y en Canadá, contra un magistrado electoral, el siguiente paso sería bloquear sus cuentas bancarias, ojo con el dato, estamos hablando de un, de este magistrado, ¿no?, este, que al final, le fue de puesto, que era supuestamente aliado de la 4T, pero bueno, al margen de esto, es que, podrá ser muy aliado político, pero como vemos, eso no importa mucho, al final, para, este, evitar este tipo de persecuciones, esto vale la pena revelarlo, o sea, Santiago Neto ha sacado el tema de Samuel García, bien dices, ¿no?, ha sacado el tema de Adrián de la Garza, ha sacado, bueno, Adrián de la Garza no, pero sí de Samuel García, y de un chorro, de toda su familia, su mamá, sus hermanos, Santiago Neto también está encontrado, de lo más reciente, obviamente, el tema de cabeza de vaca, este, y, sea, por ejemplo, en el caso de los, ahorita que están en temas de las gaseras, no dudo que también haya bloqueado también ya cuentas de gaseras, y mientras, la verdad es que la fiscalía sí tarda mucho, a pesar de que sí tiene atribuciones para, para hacer las cosas rápido, ¿no?, o sea, yo sé que quieran hacer las cosas bien, pero también tienen que hacerlas rápido, ¿no?, y eso es un reclamo cronacional, que ya la gente, y mientras es que Gertz se mete en un problema, está metido en un drama personal, ¿no?, con ese tema de la UDLA, ¿se acuerdas? Sí, sí, sí. Porque Gertz Manero, no sé si ustedes lo tengan claro, él era rector de la UDLA, Universidad de las Américas, antes de ser fiscal, y ahí él está metido en una sociedad ya muy vieja, una sociedad, Jenkins, creo que se llama, y entonces, en medio de este pleito, creo que se peleó con su hermano, la verdad es que no sé ni siquiera por qué, y después de ahí, creo que se murió el hermano, y empezó un pleito por la rectoría de la UDLA, por finalmente los fondos de un multimillonario, de una ONG, y bueno, todo esto, también ha amarrado a Gertz, ¿no? Es un pleito personal, drama, en donde están metidos muchos temas, ahí también está mis hijo Gertz, eso sí camina, pero mientras, pues está muy bien, ¿no? Que se defienda, o que haga lo que tenga que hacer, pero la, la actuar de la justicia, pues se ha quedado muy lenta, muy, muy lenta en México. Sí, ese es uno de los grandes pendientes, ¿no? Sí, tiene sus propios esqueletos en el closet, Gertz, hay que, hay que reconocerlo, han estado trascendiendo, también es una manera en la que algunos grupos de poder presionan a Gertz, ¿no? Para que no avance en algunas direcciones, pero el problema es que no avanza para muchos lados, ¿no? O sea, lo que, de lo que justamente estamos hablando es que Gertz tiene que, pues ya empezar a resolver casos, ¿no? Se ha convertido en este embudo en donde toda la información que empieza a circular, ¿no? Que se revela en la mañanera, que revela Santiago Nieto, que aparece publicada en medios, este gran embudo en donde, pues, se atoran todas estas cosas, ¿no? Donde se atora la denuncia mediática, la denuncia pública, porque, bueno, una cosa, por ejemplo, es que diga Alejandro Gertz, mira, ya revisamos esto y ya encontramos que es falso, o sea, no es cierto, ok, pues ya se resolvió, era falso, pero es que ni siquiera eso te dice, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en el aire, hay muchas denuncias que se han hecho y no se confirman ni se niegan por parte de Gertz, y si no se niegan entonces entiendes que hay algo de razón, y si hay algo de razón te preguntas ¿por qué no avanza? y esa es la gran cuestión, ¿no? El presidente ya también ya lo ve porque también se ha convertido en este freno a la justicia que se reclama por parte de los mexicanos en la cuarta transformación, que es un compromiso también de la cuarta transformación. Gertz, la verdad es que tiene que activarse mucho más, insisto, yo sé y entiendo yo por lo que ha dicho, él tiene temor de quedar mal, de hacer el ridículo, de decir, ay es que se le cayeron los casos, Gertz no es buen fiscal porque no pudo conseguir la orden de aprehensión, bueno, pero en algunas sí se conseguirán, y no necesariamente va a ser por error de la fiscalía, sino también aquí se exhibirán las fuerzas, los poderes que están detrás de los jueces, que sabemos muy bien están ahí metidos, entonces, pero si no presenta la orden de aprehensión, si no lleva él la discusión pública al poder judicial, entonces, pues nunca nos vamos a enterar, o sea, los jueces están muy cortados, incómodos porque ellos no los presionan a nadie, porque no hay órdenes de aprehensión, solicitudes de órdenes.